Hola, bienvenidos educandos y padres de familia a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda el profesor José Martín Rodríguez, docente del área de español en el séptimo grado. El tema que vamos a tratar hoy es textos expositivos, la noticia. Espero se encuentren bien tomando las medidas de prevención como lavado de manos, uso de gel, uso de mascarilla y distanciamiento social para cuidar de su salud y, por supuesto, que permanezca en casa. Para comenzar a desarrollar el tema de hoy, quiero que recordemos un poco algunas cosas que ustedes ya saben. Por ejemplo, vamos a repasar qué es un texto. Un texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura que forma una unidad de sentido. A continuación, presento a ustedes la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de textos que existen? Recordemos un poco. Textos descriptivo, expositivo, científico, argumentativo, narrativo, literario, publicitario, instructivo, histórico, jurídico, digital y periodístico. Antes de comenzar a desarrollar el tema de hoy, tengo un par de preguntas para compartirlas con ustedes. La primera, ¿cuál es la noticia del momento? Es importante que conozcamos lo que sucede en el mundo y también en nuestro país. La segunda pregunta dice, ¿qué noticia ha escuchado o leído acerca de la vacuna contra el COVID-19? Creo que este es un tema actual y ustedes en su mente ya tienen las respuestas a estas interrogantes. Ya anteriormente habíamos definido los tipos de texto que conocemos. Ahora vamos a hablar específicamente del texto expositivo y en la diapositiva observamos la pregunta, ¿qué es un texto expositivo? Un texto expositivo explica y a la vez desarrolla un tema con la finalidad de transmitir información de carácter relevante. Continuamos con nuestro aprendizaje sobre los textos expositivos. Ahora vamos a hablar de la estructura del texto expositivo. Tiene tres momentos, observemos. Introducción, en ella se da a conocer cómo será tratado el tema del texto. Segundo momento, desarrollo. Exposición clara, donde se ordenan las ideas y se proporciona datos. Y el tercer momento es la conclusión, donde se resumen los aspectos fundamentales del tema expuesto. Ahora vamos a enunciar algunas características de los textos expositivos o informativos. Comencemos con la intención del emisor. Presentar una determinada información de forma clara y ordenada, para darla a conocer o que se comprenda. Aquí lo más importante es la información. Contextos más habituales. ¿Dónde encontramos este tipo de textos? En libros de estudio o académicos, videos didácticos, noticieros o informativos, revistas científicas, diarios. Algunos aspectos del lenguaje. Orden claro y coherente. Recordemos la estructura, introducción, desarrollo, conclusión. Aparecen definiciones, enumeraciones, ejemplos, comparaciones, descripciones, técnicas. Utiliza verbos en tercera persona, con un C, o en primera persona del plural, más formal. Ausencia de referencias al emisor. Y utiliza el tiempo presente. Entonces, las características de los textos expositivos son. Predominan las oraciones enunciativas. Se utiliza la tercera persona. Los verbos de las ideas principales se conjugan en modo indicativo. El registro es formal. Se emplea gran cantidad de términos técnicos o científicos. uso de descripciones, comparación de conceptos de ideas, uso de ejemplos. Muy bien jóvenes, sigamos conociendo más sobre los textos expositivos. Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de este tipo de textos. La noticia, el reportaje, la crónica, la entrevista, la monografía, monografía histórica, la bibliografía, el guión de exposición, entre otros, son ejemplos de textos expositivos. ¿Qué les parece si conocemos el concepto de lo que es la noticia? ¿Es el relato de un suceso importante que acaba de suceder o que hasta ahora se conoce? Después de conocer el concepto de lo que es una noticia, ¿qué les parece si leemos un ejemplo? A ver si leen conmigo. Pero, mientras el coronavirus se sigue propagando y matando impunemente, el mundo espera una vacuna que puede anular la pandemia. Pero los detalles y los plazos siguen cambiando. Aquí está lo último sobre la carrera por una vacuna. ¿Cuándo estará disponible al público una vacuna contra el COVID-19? Nadie está seguro todavía, pero el objetivo es que esté lista en algún momento a principios de 2021. Las vacunas en desarrollo en todo el mundo se encuentran en varias etapas de prueba. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que confía en que una de las candidatas a vacunas demostrará ser segura y efectiva para el primer trimestre de 2021. Pero no está claro aún qué candidata es la más prometedora. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos está ayudando a compañías como Moderna a acelerar el desarrollo de sus vacunas para que, si se demuestra que funcionan de manera segura, puedan implementarse rápidamente. A principios de 2021, esperamos tener un par de cientos de millones de dosis, dijo Fauci. El doctor Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, pronunció un pronóstico similar. Si todo va bien, quizás sean posibles hasta 100 millones de dosis a principios de 2021. Pero muchos médicos dicen que obtener una vacuna efectiva para enero es un objetivo muy ambicioso. Todo tendrá que ir increíblemente perfecto. Si eso va a suceder, dijo el doctor Larry Corey, experto en virología, inmunología y desarrollo de vacunas. Tengo planteadas aquí tres preguntas de manera de reflexión. La primera, ¿cuál es la intención del emisor del mensaje? Que ustedes saben, allá en su mente tienen la respuesta que es ponernos en contacto con esta noticia que le ha dado vuelta al mundo. ¿Dónde encontramos este tipo de noticias? Pues es lógico, en periódicos, en el internet. Es fácil encontrarla ahora con la evolución de la tecnología. Y la tercera pregunta dice, ¿cuál es el mensaje del texto? Pues lógico, el mensaje es justamente sobre la preparación que se está haciendo de la vacuna. Seguimos hablando sobre la noticia. Ahora vamos a mencionar cuáles son las principales características de la noticia. Actualidad, brevedad, veracidad, objetividad e interés público. A continuación, hablaremos sobre algunos aspectos importantes para confirmar si la noticia está bien redactada y reúne las características que debe reunir todo hecho noticioso. Vamos a contestarnos las siguientes preguntas. La primera, ¿qué sucedió? Segunda pregunta, ¿quién intervino? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Y cómo sucedió? Una vez que contestemos estas preguntas, nos damos cuenta de si la noticia está bien redactada. Por eso es importante que ustedes hagan esa reflexión cada vez que estén frente a una noticia. Hemos hablado de muchos aspectos en relación a los textos, en relación a la noticia. Y vamos a concluir lo más importante de lo que hemos aprendido en este día. En primer lugar, en el texto expositivo, lo más importante es la información, ya que esa es la intención del emisor. Otro aspecto importante destacar es que los textos expositivos podemos encontrarlos en libros de estudio o académicos, videos didácticos, noticieros, revistas o diarios. El lenguaje que se utiliza en los textos expositivos o informativos tiene como objetivo ayudar al lector para la comprensión de ideas y juicio. También destacamos que para que un hecho sea noticioso debe tener novedad, originalidad, importancia y gravedad para los lectores, oyentes, televidentes o cibernautas, por su proximidad geográfica o por la cantidad de personas o lugares implicados. Otro de los elementos a destacar en el aprendizaje de hoy son algunas características de los textos expositivos o informativos. Ya lo habíamos explicado anteriormente. Algunas de las características, la intención del emisor, que es presentar la información de forma clara. Algunos contextos habituales donde encontramos este tipo de textos en videos, noticieros, revistas y aspectos relacionados con el lenguaje, orden claro, coherente, la estructura que es introducción, desarrollo, conclusión. También que utiliza verbos en tercera persona o en primera persona del plural. En tiempo presente, todos estos aspectos son importantes de considerarlos al momento de redactar textos expositivos. Agradeciendo su atención y colaboración para el desarrollo de este tema, ahora les explico cuál es el trabajo que tienen que hacer como tarea. Van a consultar acerca de un acontecimiento que haya sucedido en su comunidad. Luego, redacta una noticia corta usando el esquema de estructura que se te brinda. ¿Recuerdan las preguntas? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué sucedió? Entonces, una vez que redacten su noticia, se la van a presentar como evidencia a su docente. Antes de irme, siempre me gusta dejarlos con una reflexión. Tenemos aquí un pensamiento para que ustedes puedan profundizar en él. Por la ignorancia, se desciende a la servidumbre. Por la educación, se asciende a la libertad. Jóvenes estudiantes, recuerden que siempre los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. 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 Próxima.